Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el método científico. ¿Y qué es el método científico? Bueno, comentarles que el método científico es un sistema riguroso que cuenta con una serie de pasos y cuyo fin es generar conocimiento científico a través de la comprobación empírica de fenómenos y hechos. Se utiliza la observación para proponer una hipótesis que luego se intenta comprobar a través de la experimentación. También comentarles que el método científico se basa en los preceptos de falsabilidad y reproducibilidad, lo que significa que las proporciones científicas deben ser susceptibles de ser falsadas y que los experimentos deben poder ser reproducidos por otros científicos. Y por último decirles que su objetivo es resolver preguntas formuladas mediante un trabajo sistemático y comprobar la veracidad o falsedad de una tesis. Además, busca generar conocimiento válido y confiable desde el punto de vista de la ciencia. Continuemos hablando un poco más sobre el método científico. En este caso, hablar sobre sus pasos. El primer paso que mencionaremos es la observación. El primer paso del método científico es la observación de un fenómeno o problema que despierta interés. Esta observación puede surgir de la curiosidad, la experiencia previa o la detección de una anomalía. El segundo paso es el planteamiento de una pregunta o problema. A partir de la observación, se formula una pregunta o se plantea un problema que se desea investigar. Esta pregunta debe ser clara y específica y debe poder ser respondida a través de la investigación científica. Y el tercer paso es la formulación de una hipótesis. Una hipótesis es una posible explicación o respuesta a la pregunta planteada. Se trata de una suposición que se basa en el conocimiento previo y en la observación realizada. La hipótesis debe ser verificable y susceptible de ser comprobada mediante experimentación o recopilación de datos. Pero estos pasos no quedan aquí, porque hay más que debemos mencionar. El cuarto paso del método científico es el diseño y la realización de experimento o recopilación de datos. En este paso, se diseñan y llevan a cabo experimentos o se recopilan datos relevantes para probar la hipótesis formulada. Los experimentos deben ser cuidadosamente planificados y controlados para obtener resultados confiables y objetivos. El quinto paso de este método científico es el siguiente. Es el análisis de los resultados. Una vez que se han recopilado los datos, se analizan y se interpretan para determinar si apoyan o reputan la hipótesis planteada. Se utilizan herramientas, estadísticas y métodos de análisis para sacar conclusiones basadas en los datos obtenidos. Y por último, conclusiones y comunicación de los resultados. En esta etapa, se llega a conclusiones basadas en los resultados obtenidos y se evalúa si la hipótesis ha sido respaldada o refutada. Los resultados y conclusiones se comunican a través de informes científicos, artículos, presentaciones o cualquier otro medio apropiado. Y por último, queremos destacar o queremos recalcar que es muy pero muy importante tener en cuenta que el método científico es un proceso iterativo, lo que significa que los resultados y conclusiones pueden llevar a nuevas preguntas y a la formulación de nuevas hipótesis, lo que a su vez puede requerir la repetición de los pasos anteriores. Y ya para ir finalizando, hablaremos sobre ciertas recomendaciones. La primera recomendación es la observación cuidadosa. Realiza una observación sistemática y detallada del fenómeno o problema que deseas investigar. Recopila toda la información relevante y registra tus observaciones de manera precisa. La segunda recomendación es planteamiento de hipótesis. Formula hipótesis claras y específicas que pueden ser probadas mediante experimentación. Asegúrate de que tus hipótesis sean verificables y estén respaldadas por evidencia científica. La tercera recomendación es el diseño experimental riguroso. Diseña experimentos que sean controlados y reproducibles. Define claramente las variables que vas a medir y controlar y utiliza métodos y técnicas adecuadas para recopilar datos de manera precisa. Y la cuarta recomendación es la recopilación y análisis de datos. Realiza mediciones y recopila datos de manera sistemática durante tus experimentos. Utiliza métodos estadísticos y técnicas de análisis adecuadas para interpretar tus datos y obtener conclusiones significativas. Bueno, esto es todo por hoy. Y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.